Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar nuevamente de Nathanael Cano Y es que, bros, mucha gente está especulando que se va de rancho humilde ¿Y esto por qué? Bueno, les comento que es por una publicación que apareció en Instagram Donde WarnerChapelMusic, y ojo eh, porque está la cuenta de WarnerChapelMusicMX Que es como más nacional Y está la otra, la grande, de Los Ángeles, California Que es en esa cuenta donde subieron la foto de Nathanael Cano Con la siguiente descripción que dice Dándole la bienvenida a los corridos tumbados Pionero y hitmaker de 21 años La verdad es que qué alegría que alguien tan joven esté triunfando tanto Y luego ahora con WarnerChapelMusic En verdad se ve esto muy prometedor, muy bueno Pero aquí el detalle, porque muchos dicen que con esto se está yendo de rancho humilde Lo cual no es tan así, pero no debemos estar 100% seguros de nada Ya que sabemos que Nathanael Cano está con rancho humilde Simple y sencillamente porque tiene que estar, hay un contrato ahí Sin embargo, ahorita que ya está dando el paso con WarnerChapelMusic Esto es como va a ser una combinación de disqueras, ¿no? Como que ahí va a haber tratos de ambas partes Tanto rancho humilde como WarnerChapelMusic Que ya lo voy mencionando muchas veces En fin, solo quiero decir que esto no va a ser así No va a quedar fuera, sino que van a estar trabajando A la misma vez estas empresas Y pues nada, lo más seguro es que una vez que se cumpla el contrato con Rancho Humilde Nathanael Cano se salga ya para siempre O sea, ya no se quiera volver a firmar con ellos Y se vaya un poco más a lo internacional Como estamos viendo aquí con WarnerChapelMusic Que es un gran avance para su carrera Y que probablemente le vienen cosas más internacionales Como le ha estado yendo últimamente Así que nada amigos, denle like al video Suscríbanse para más contenido Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente